Este domingo, día 3 de abril, en Valsequillo se llevará a cabo la primera feria de turismo activo. Durante toda la jornada se llevarán a cabo infinidad de actividades, deportes en la naturaleza y charlas de salud bajo el lema Valsequillate. Desde la plaza de Tifariti saldrán a primera hora de la mañana las diferentes rutas de senderistas, las de trail running y las rutas a bicicleta para disfrutar de la red de senderos del municipio. Mientras, los más pequeños podrán quedarse en la plaza de Tifariti, donde habrá infinidad de actividades infantiles. Los más aventureros también tienen su espacio en esta feria. En el barranco de San Miguel podrán realizar desde tiro con arco hasta escalada, una primera feria de turismo activo que contará con un stand turístico y rutas guiadas por los enclaves históricos del casco de Valsequillo y que finalizará con una degustación de comida saludable. Gracias. 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 Gracias.